...de comunicación que siempre nos han dado las puertas para poder dar a conocer a ustedes la realidad no sólo jurídica del problema de mis defendidos, de los jubilados del Consejo Provincial, sino hoy también la realidad jurídica de los trabajadores del Sindicato Único de Obreros del GAT Provincial de Chimborazo. Esta lucha que ha sido de mis defendidos ha repercutido en toda la provincia de Chimborazo. ¿Por qué? Porque no ha sido necesario que mis defendidos sean candidatos a dignidad alguna. Ha sido necesario únicamente, con su valentía, poner las denuncias que tenían que hacerlo para que la ciudadanía de Chimborazo se dé cuenta realmente cuál es la realidad y la problemática del GAT Provincial de Chimborazo. En representación del consorcio jurídico Robles Váquer, doctor César Robles, que yo soy el director ejecutivo, patrocinador de todas las causas jurídicas en contra del GAT Provincial de Chimborazo, Aspiramos que la Contraloría General del Estado y la Fiscalía Provincial de Chimborazo realicen la labor que tienen que realizar con la única finalidad de que se sepa la verdad de las denuncias que han sido debidamente presentadas, judicializadas y con el reconocimiento de la responsabilidad de quienes son los denunciantes, en este caso los jubilados del GAT Provincial de Chimborazo. Agradecer a diario la prensa por siempre cubrir todas las notas que han hecho mis defendidos. A Primero TV por estar acompañándonos y a este medio de comunicación, Activa TV, por habernos acompañado el día de hoy. Chimborazo está de fiesta, Chimborazo sabe que tiene un nuevo prefecto y aspiramos que el señor prefecto electo cumpla únicamente lo único que le pedimos, los derechos de mis defendidos, los derechos laborales que han sido mancillados por más de ocho años y eso es lo único que pedimos y estamos seguros y convencidos que el doctor Juan Pablo Cruz, como así lo ha ratificado públicamente y lo ha dado a conocer, cumpla aquello, desea de lo mejor en esta administración y que los colaboradores que vayan a participar del GAT Provincial de Chimborazo lo hagan a la altura sabiendo que Chimborazo lo ha respaldado y sabiendo que tienen que hacerlo en beneficio de todos los chimboracetes. Gracias. Bueno, queremos agradecer a los medios de comunicación que se han dado presente la mañana de hoy en las afueras del Consejo Provincial, la Asociación de Jubilados de Trabajadores del Consejo Provincial, Osalora, y del mismo modo invitarles a ustedes que presencien la esencia del trabajador del Consejo Provincial. Nosotros que hemos dejado nuestra vida aquí sabemos cómo es el Consejo Provincial. Conocemos y sabemos lo profundo que existe la corrupción, sabemos y conocemos cómo echaron al Consejo Provincial las autoridades, sea la máxima y la segunda autoridad. También no solamente de investigarles a ellos, de fiscalizarles, sino a todos los coordinadores, a todos los de alto nombramiento, porque ellos también están metidos en la corrupción. Nosotros hemos, como Asociación de Jubilados, hemos pedido, cuando hubo un conversatorio de los señores prefectos, candidatos, de que, por favor, fiscalicen al Consejo Provincial, fiscalicen con mayúsculas, les decimos a Juan Pablo Cruz, fiscalicen, tienen el respaldo de toda la ciudadanía, tienen el respaldo de los jubilados. Hoy queremos ser gratos con la ciudadanía de Río Bamba y el pueblo de Chimborazo. Por fin se despejó 14 años de terror que subiera a la provincia de Chimborazo, estancado en la pobreza Chimborazo, por culpa de este señor que está atrás mío. Pero ya los días están contados y por eso nosotros pedimos a la ciudadanía que sigan respaldando a Juan Pablo Cruz, que sigan respaldando a la Asociación de Jubilados. Fuimos nosotros los únicos que hemos hecho las denuncias en la Fiscalía y en la Contraloría. Es por eso que hoy públicamente le digo al señor fiscal, formule cargos contra Mariano Curicama, formule cargos, porque él tiene que formular, porque no nos pagó el 18 de febrero del 2018 la sentencia ejecutoriada. Nosotros queremos advertir al fiscal, no va a pasar lo que pasó con Correa, no va a pasar lo que pasó con Alvarado, que huyan. A este no hay que dejarle huir, hay que tenerle aquí y que pague con la cárcel, que pague donde están todos los corruptos. Por eso es un día de gloria para los jubilados, un día de satisfacción para la familia de nosotros, porque al fin, al fin vamos a ver nuevos días para nosotros y para la provincia de Chimborazo. ¡Guerra Obama! ¡Guerra Obama! ¡Guerra los jubilados! ¡Guerra!